Música Hola amiguitos, el día de hoy les voy a enseñar como se hace una manualidad navideña Estos son algunos materiales que vamos a utilizar Amiguitos, el primer paso es pintar toda nuestra cajita de madera de color rojo por de los lados y por dentro, no por abajo Porque miren, está mi nombre ¡Oh! Música Entonces, ya que nuestra caja está pintada toda por los lados y por dentro Tenemos que dejarla que se seque ¡Dios! Y mientras se seca, vamos a pintar nuestro pinito de madera de color café por solo un lado, ¿ok? Música Música Listo amiguitos, ya pinté mi pido Ravineño ¡Dios! Ahora, hay que dejarlo que se seque Como esa caja roja Música Amiguitos, el siguiente paso es Ya que se secó nuestro pinito Ah, aquí Y ya que lo pintamos de color marrón y se secó Por esta parte es la que les dije que no la íbamos a pintar, ¿eh? Así que con este que es como el pinito el mismo, pero tiene hoyitos, ¿lo ven? Miren, se lo vamos a poner atrás y le vamos a poner así Pic, 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 pic Con este silicón caliente, ¿eh? Este silicón caliente que le vamos a poner puntitos así Pic, 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 pic Pero no lo tienen que hacer los niños, ¿eh? Y ya, papi Se le pone el que les dije que tenía hoyitos Que es como ese pinito, así Amiguitos Ya que le pusimos el silicón a este que tiene hoyitos Lo vamos a voltear Y le vamos a poner este palo de paleta aquí Se lo vamos a poner aquí Y lo vamos a poner con el silicón Recordando, el silicón es muy caliente Ahí se le tiene que pegar ¿Ven? Este es el silicón Y aquí tenemos el palo De paleta Que les dije, mi mamá lo está haciendo Con su dedo Ya que le pusimos el palo de paleta Ahora vamos a ponerle esta pelita que está bien chula Que tiene negro y blanco Se la vamos a poner aquí Con poquito silicón, ¿ok? Amiguitos, ¿ven? Ese es el silicón El silicón es ese A ver Aquí mi mamá le está poniendo el silicón Ya ven, por todas partes se lo puso A ver Miren, la telita que les dije Así se pone Amiguitos Ya que le pusimos la tela que les dije Lo vamos a hacer para un lado Y ahora miren Aquí tenemos nuestra cajita Que pintamos de color rojo bien chula Que les dije que por abajo no Ok, amiguitos Aquí La misma cajita de madera Les vamos a poner este Se lo vamos a poner por toda la orilla No sé ¿Lo ven? Mi mamá Mi mamá Mi mamá La segunda cajita de madera La otra Se quema bien Di como La segunda cajita de madera Ese es el silicón La segunda cajita es el silicón Amiguitos, aquí tenemos nuestro pinito y le vamos a poner esta cuerdita bien chula. Se lo vamos a poner así, miren, se lo vamos a poner así, se lo vamos a poner así, miren amiguitos, algo así. Amiguitos, ya que le pusimos la cuerdita que les dije, ahora con esta cajita lo que vamos a hacer, le vamos a poner esta esponja dura, así, y con el palito vamos a ponerle así hasta el fondo, vieron, así queda, lo ven? Miren, así, así, así queda. Amiguitos, hay que ponerle esas ramitas de hojita aquí al todo alrededor. Todo hasta que se llene, ok? Amiguitos, ya que le pusimos esos ramitos de pino y estos decoraciones, ahora este es uno del moño, miren, miren, miren que chulo está, miren, tiene rojo, miren, tiene rojo, miren, también tiene esta decoración, estas. Amiguitos, lo ven, tiene estos, pero que no se los comen las ardillas. Amiguitos, bueno, viven en unos árboles, como este pinito, y se lo vamos a poner así, miren, se lo vamos a poner así, lo ven? Miren, miren, amiguitos, miren cómo se nos muestra manualidad navideña, miren, guau, está bien chula, se ven de puestos piñones, miren, huelen, huelen a pinito, huelen bien rico, eh, amiguitos. Está bien chula nuestra manualidad navideña, lo ven? Está bien padre, eh, amiguitos, la pueden poner en la mesa, la pueden poner en la sala, la pueden poner en el comedor, donde ustedes quieran, nuestra manualidad navideña, amiguitos, eh, miren qué chula está, está bien chula, eh, amiguitos. Recomiendo que lo hagan en su casa, y que lo intenten, es muy fácil, eh, amiguitos. Bueno amiguitos, espero que les haya gustado mi manualidad navideña, no olviden darme tu like, y si se encuentran en el baile, bye, bye, bye. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.